El turno estelar El viento como respiración Y el mar como orquesta Si lo vemos volar Va a ser difícil otra función tan grandiosa como la de esta noche En que hemos visto cosas increíbles Liz Mark es el hombre que revolucionó este mundo fantástico de la lucha libre Escuchemos Vemos aparecer a Pablo Fuentes Reina MS1 ¡Vamos! 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 SATÁNICO Y desde luego también el mejor luchador del mundo ¡Pirata Morgan! ¡Pirata Morgan! Y por este pasillo de la verdad Vamos a ver aparecer a los técnicos Primeramente el genio azul de los cuadriláteros ¡Liz Moore! Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron maldiadores Al ver mi corazón como la tía Otro concepido de la afición La máquina del amor ¡Los Machis! Acompañados del máximo ídolo de la lucha libre nacional ¡Bampiros de San Juan! ¡Luchará! 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 A dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitán de los infernales ¡M.S.1! 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 Capitán del bando técnico ¡Vampiro! ¡Cosa Nova! ¡Qué presentación de lujo! Digna de esta arena Que es la mejor del mundo La lucha libre es un ballet sin música Un drama sin palabras Y un carnaval sin colombinas Adelante, compañero Sarmiento Bueno pues No tardaron mucho los infernales De entrar al más puro estilo infernal Allá entre las butacas Seriamente lastimado está el vampiro Allá lo dejó el pirata Morgan Y arriba Satánico directito sobre Lismar Haciendo lo suyo M.S.1 sobre Love Machine Y ayudando al Satánico Allá abajo de esas butacas Y cerca Muy cerca de Andrés Maroñas Que pueda acercarse a buscar El estado de Este hombre El vampiro La gente está amontonada ahí Quedó abajo de todos Mi querido Miguel Sí, cuídate Andrés Son muchos hombres No te vayan a lastimar El vampiro ahí En verdad En problemas Entre las butacas Ya le rompieron la capucha Al gerio azul De los cuadriláteros Alismar Este es el estilo Que domina los infernales Comandados en esta ocasión Por Pablo Fuentes M.S.1 Vean ustedes El vampiro En serios problemas Mago Sí, los rudos Son siempre Los rudos Son como descarga eléctrica Entre dos antípodas Lucifer O Luzbel Esos son los rudos Miguelito Sí, es estos favoritos Del Chabuco Azotando a Lismar Contra los esquineros Es apenas el arranque De esta batalla Y ya el vampiro Está lastimado Y Lismar Con la capucha rota Y muy cerca Andrés Que nos da el reporte Bueno, pues muy lastimado Se encuentra el vampiro Casanova Ya han pedido la camilla Para sacar al vampiro Casanova Él dice que no Seguramente Necesita tiempo Para recuperarse La gente está asistiendo ahí Al vampiro Casanova Mientras estamos viendo Arriba del cuadrilátero Cómo están castigando A Lismar Pues Lismar Le está pasando En verdad mal Y este Art Bart También Así se llama Love Machine Fue el Blue Panther El que le quitó En una noche memorable La máscara Aquí en la Arena México Allá va el pirata Morgan A buscar A Este que es el vampiro Y allá mismo Lo está golpeando Entre la gente Bueno, el arranque Trata de impedir Que eso siga adelante Esto es lo que hemos definido Como el más puro estilo Infernal Encabezados por el satánico Con Pablo Fuentes Que no acaba de aceptar Haber perdido su cabellera Y el pirata Morgan Que dice que es el mejor del mundo Bueno, pues han convertido Esta Borobental Arena México En un auténtico infierno Para los científicos Aquí está el vampiro Aquí está el vampiro De mucho tiempo atrás Con Lismar Precisamente El cinturón que ostenta El satánico Se lo quitó Al jefe azul A Lismar Así es Así es Fue él Aquí en la arena México En un domingo Y lo quiere recuperar Aunque ya El propio satánico Quiere un título Oles también ya campeón Pero quiere Quiere seguramente Dejar bien demostrado Que es superior A Lismar Nos andábamos enredando Mi querido amigo Pero te entendimos Que es muy importante Después de Una explicación No muy ortodoxa Pero el campeón Es el satánico Y se lo quitó a Lismar Y quiere demostrar Que es mejor La gente grita Vampiro, vampiro Este no logra recuperarse Allá Vean ustedes Con esta toma El que se recupera Es Lismar Que el geniecillo Que empieza Con velocidad A sacarse A los infernales Y allá viene también Este que es Love Machine Y los infernales En problemas Solo falta el vampiro Pero no puede caminar Y ahí está allá Sujetando Love Machine Y ahí en las alturas Va a volar Allá viene Las patadas De los fallos Se quitó a MSU Bueno pues las patadas De Lismar Primero contra Loma Chin su compañero Y ahora contra Pablo Fuentes Desaplica Urracarrana Bien Lismar Apoya la máquina Del amor Está eliminado Pablo Fuentes Y hay que recordar Mago Que es el capitán Rudo El capitán De los infernales Una genialidad Aquí de Lismar Que está llevando A su bando A una victoria En esta primera caída Que reacción Mago Con una sola Pincelada Lismar Cambió completamente La decoración De esta primera caída Pero todavía Queda mucho camino Por recorrer Compañero Sarmiento Y abajo Independientemente De la lucha El pirata Sigue acabando Con el vampiro Que no ha podido subir Ni al ring Aquí parecía Que se complicaba La cosa Porque MS1 Se quitó muy bien Pero sin darle respiro Se fue sobre Del Lismar Y mire nada más Lo que logra Perfecta la urracarrana Para lograr Ahí Las espaldas planas Por Televisa La mejor lucha Libra del mundo Hay cosas Que cuando maduran Caen solas Como las manzanas En otoño También las hojas Caen solas Pero las verrugas No No se caen solas Y gran parte De las personas Las tenemos Además Son desagradables No se acostumbre A tenerlas Dermoprada Es la única solución Que usted mismo Puede aplicarse Y elimina eficazmente Las verrugas Dermoprada La solución En solución Aproveche esta gran oferta Si usted compra ahora Su casa Casas la Luna Le regala El alfombrado De sala Comedor Y las tres recámaras Además Usted puede apartar La suya Con solo 5 millones Iniciales Venga a Bauticlan Iscalia Escoger su casa En Casas la Luna Comienza el pilón olímpico ¿A dónde va a estar la prisa? Para estarle a ver Cuantos pilones veganos 100 mil pilones ¿Y tú qué haces? Desprende esta parte Para llevarla al centro De canje pilón Y obtener útiles artículos Ustedes cuiden la parte de arriba Porque sigue jugando Ponte listo Cada vez habrá más productos Con pilón olímpico Junta todas las tarjetas Que puedas Cuídalas Con muchas ganas Pilón olímpico Nada que perder Mucho que ganar En la película de mi barrio Conocerás el rostro desconocido Del placer de una mujer ¿Mi novia? Sí Yo quiero ser tu novia Hágame un retrato aquí Junta mis flores Bueno, localízame la Hay que hacerle un contrato Porque quiero que me pintes un retrato Tú sabes que no puedo hacerlo Un retrato no se pinta de memoria Damiana y los hombres Con Meche Carreño y Enrique Rocha Este sábado a las 9 de la noche Por Canal 9 Donde todos tenemos mucho que ver Vean ustedes este rostro Nunca lo vi tan mal Es el vampiro Y el pirata que dice Ahí está el ídolo Nunca lo vi tan mal A este vampiro Muy golpeado El pirata lo ha desbaratado Prácticamente Sin embargo Los técnicos van ganando Miguel Así es No interviro para nada El vampiro Vean ustedes En qué condiciones Lo tiene el pirata Borgan Y le va a azotar Así contra las butacas ¡Qué bárbaro! Dramatismo En pleno En esta monumental Arena México El vampiro Muy lastimado Los que han reaccionado Ya plenamente Son Lismar Y la máquina De labor Vean ustedes Rompiéndole aquí Las mallas El pirata Borgan Al vampiro Caradiense Lucha dramática Van ganando Los técnicos Estamos en esta segunda Otra rivalidad De muchos De muchos años La del satánico Y la del Ismar Y el que sangra También es el satánico Porque el Ismar No acepta Que le hayan Roto la máscara También está sangrando El satánico Bueno pues Vaya lucha Así está El vampiro Y acá MS1 Trata de ayudar Al satánico Que se levanta Lentamente Pero va sobre El genecillo azul Va sobre él La gente Grita Vampiro Vampiro Por fin Está arriba del ring El vampiro Pero vean ustedes En qué estado Vaya golpiza Que le ha dado El pirata La semana pasada En Monterrey Expuso por primera vez Su cabellera El vampiro Y la ganó En esa lucha Estuvo Patterson De los Estados Unidos Que fue el rapado Y estuvo sangre chicana Que volvió a salir adelante Ahora Metido en otros problemas Este vampiro Vean ustedes Cómo sangra Y cómo El pirata Insiste En las mordidas Vaya golpiza Que le ha dado El pirata Al vampiro Yo no lo recuerdo Así No sé tú Mi querido Andrés No definitivamente Que no Raúl Muy lastimado Se encuentra El vampiro Casanova Y creemos Que será muy difícil Que pueda Reaccionar En esta segunda caída Creo que los infernales Se han olvidado De ganar La segunda caída Ellos quieren sangre Ha perdido demasiado líquido Este vampiro Casanova Vamos a ver Si se recupera Es lo que quiere la gente Que está viviendo Esta lucha Al filo de la butaca Y es lo que quiere esa pequeñita Que vino hasta maquillada Como su ídolo Sin embargo Este Anda A maltraer Anda a maltraer Y el pirata Anda muy Muy crecido Y se ve Muy superior Bueno pues Aquí está Este Pirata Borgan Continúa En esta rivalidad Frente al vampiro No se ve por donde Puede reaccionar El vampiro Muy disminuido Físicamente Y va por él El Pocalus Ahí está Love Machine Ahora Vean ustedes Al pirata Castigando Al vampiro Lucha dramática Abajo del cuadrilátero Lo azota Contra uno de los postes Vean ustedes Hasta el gato Montini Con las huellas Ya del combate Ahora los infernales MS1 Se encarga De Love Machine Y Lismar En esta rivalidad Casi observa Parte del rostro A Lismar Volcaba al satánico Pero está reaccionando Está regresando Al cuadrilátero El pirata MS1 Castiga Love Machine Bueno pues los infernales Dominan ahora Raúl Dominan la lucha Los infernales Dominaron la primer caída Hasta que Lismar Tuvo ese detalle Vean ustedes En que estado Anda el vampiro No puede caminar Arriba del ring Arbar Love Machine Sufriendo Y Pablo Fuentes Buscando Quien se la paga Cuidado que por allá Ande el gato Montini Que fue el causante Ahora hasta el satánico Colabora con la golpiza Para este hombre Que trae rota Las mallas Traía rota ya La playera Hecha pedazos La frente abierta El maquillaje Perdido Bueno pues Las extensiones Del cabello Y su cabello Pues en muy mal estado Ahí está Tirando un golpe Y haciendo que la gente Se encienda El vampiro Que quiere regresar Y está tratando De regresar Sacando fuerza De su flaqueza Cayéndose y todo Pero pasando Así al contrario Ahí está el vampiro Pero también Está el pirata Que está más fuerte Si así es Más entero El pirata Borgan Una reacción Ahí Muy festejada Por cierto Del vampiro Caradiense Pero nuevamente El pirata Borgan Domina Lo va a proyectar Contra las cuerdas Golpe de antebrazo Que esquiva Perfectamente El vampiro Lo azota De esta barrera En la luna Y allá está el satánico Sacando el vampiro Pero Lismar Muy atento Una demostración Valiente De Lismar De clase De todo Un profesional De los cuadriláteros Ahora el satánico Domina Un rodazo Muy vivo Lismar Que actuación Mago de Lismar Está terrible Esta lucha Miren a Lismar Que la acción Los rudos Serán siempre Los rudos Y por poco Por el tic de un reloj Se escapó Miguelito Así es Una quebradora Ahora de Lismar Contra el satánico Hay que recordar Que los capitales Son el vampiro Y Pablo Fuentes CBC1 Quebradora Se rindió El satánico Haciendo Ahí una gran labor Lismar Ingresa Pablo Fuentes CBC1 Golpe de antebrazo Sacó Love Machine A MS1 Y va a volar Love Machine Aquí está la plancha Hacia afuera Del cuadrilátero Contra MS1 Atención a esto El que vuela Es el vampiro Una plancha Desde la tercera Estamos En esta parte Culminante En esta parte Final de la batalla Ha reaccionado Ya el vampiro Queradiense Cayó ahora Ante el pirata Borja Que lo estuvo Midiendo Que lo estuvo Observando Y es que Está en plenitud Mientras que El vampiro No lo está Y otra vez La golpiza Otra vez La superioridad De este hombre Y allá va Pablo Fuentes A ayudar Porque también Arbar Quería ayudar A su compañero Pero ahí va Otra vez Lismar Está regresando Ahí satánico Que ya está Fuera de la lucha Esto es descalificación El bueno El bueno Rangel Se da cuenta Y levanta la mano Se acabó Dos al hilo Con descalificación Se acabó Dos al hilo Se acabó Dos al hilo De descalificación Regresó El satánico El triunfo Es del Lismar Que ha tenido Una soberbia actuación Rindiendo Cuanto se le puso En frente Bueno pues Triunfo Del bando técnico Pierde los infernales En solo dos caídas Pero Quedó muy mal Quedó muy mal Definitivamente El vampiro Bueno pues Así está La situación Sí Porque En la primer caída Rindieron al capitán En una forma Velocista Con esa Chispa Con esa capacidad Que tuvo Lismar Y en esta segunda Al rendir al satánico Y reaccionar Justo a tiempo Pues le ha dado La victoria Por descalificación Porque ya estaba Fuera El satánico Sí efectivamente Por descalificación Aquí la victoria Para los técnicos Muy festejada Esta victoria Este triunfo De los científicos Por Tenevisa La mejor lucha libre Del mundo Siéntete bien por dentro Y luce bien por fuera Lo que tú esperabas Un licuado Para mezclarse Con cualquier jugo California Slim De su local Chavos Con Plaza Aragón Ya la hicimos Vamos a la gran venta De la juventud Julio Mes de ofertas Para gente joven Como tú Aprovechalo Moscú Onay Circo ruso Sobre hielo 50 acróbatas En patines Y lo insólito Patinando Patos Osos Chivos Gallos Y la vaca Patinadora Imagínese Un circo completo Sobre una pista De hielo Véalo hoy En Buenavista 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 Quiero aventuras Que al mundo Asombre Vacaciones Vacaciones Tenemos para tus vacaciones Las más divertidas películas Iniciando con Los Locos Adams La Cenicienta Peter Pan El Niño Invisible Las tres partes De Viaje a las Estrellas Y por supuesto La Bella y la Bestia Por la mañana O por la tarde En julio Las mejores películas En la Cineteca Nacional Toda una pantalla Para tu imaginación Una actuación Formidable Del gerio azul De los cuadriláteros El Ismar Vean ustedes En que condiciones Está terminando La batalla El vampiro Caradiense Ahí muy cerca De él La váquina De labor Love Machine ¿Cómo estará de mal ¿Cómo estará de mal Este vampiro Que hasta Este referee Que es Montini Lo trata de ayudar ¿Cómo estará de mal? Sin embargo Está acercándose Ahí al comisionado Y arriba del rim Está ya Vitorino Para hacer un anuncio Que puede ser muy interesante Porque la próxima semana Tenemos el cierre De la temporada De la Arena México Vamos respetable público Su atención por favor Sumamente molesto Vampiro Casanova Lanza el reto Para una lucha Contra La pirata mona Caballera Contra Caballera Bueno pues Valiente el vampiro Mi querido Miguel Valiente porque Retar a una lucha De apuestas Al pirata No es sencillo Otro De pesos Del incompleto Que oferta El Satánico Bueno pues También También Lismar Y Satánico Dice que no Y dice que no Porque sabe que Lismar Está en un gran momento Así es Ha dado una gran Demostración El gerio azul Lismar En la primera Llevó a su bando A la victoria Con esa reacción Y bueno pues Ahí están Los retos Aquí estamos En la magia Vean ustedes La quebradora Que le aplicó Aquí Lismar Al campeón mundial Sebi completo El Satánico Le repite La dosis Y de esta manera Lo estaba ya Eliminando En la segunda Caída Después ingresó El Satánico Y ahí vino La descalificación Vemos aquí En la magia De lo que quisiera El vuelo Espectacular Dos planchos De fuera del Planilatero De la magia De la voz Hay retos Aquí Cabelleras Campeonato En fin Raúl Pues vamos a ver Que dice la empresa Y vamos a ver Que dice la condición Para demostrarle Que soy el mejor Luchador del mundo Acepto El campeón Pues ahí está Vamos a tener cabelleras La próxima semana El pirata Contra El vampiro El vampiro No habla bien El español Pero alcanzó A decir unas palabras Y Lismar Quiere también algo Y vamos a ver Si el Satánico Sabe aceptar Ese reto Por lo pronto Andrés Maroñas Estás con Lismar Así es Aquí estamos con Lismar Se presenta nuevamente Una gran oportunidad Hay que recordar Lismar Que es su coco El Satánico Él me ganó una vez Estaba recién operado De la pierna Pero ahora van a ver Lo que es luchar Y van a saber Quien va a ser el superior En esta vez Y ahora Me acredito la oportunidad De retar el campeonato Y yo pienso Que voy a ganar Y se lo dedico A todo el público Bueno pues ahí está Lismar está demostrando Que en estos momentos Llega bien preparado A esa lucha Con el Satánico Estoy preparado Bien preparado Y esta vez No lo voy a desaprovechar Esto por final De recuperar mi campeonato Porque es mío Es mío El Satánico dijo Que lo quiere retirar De la lucha libre Que le quiere lastimar Nuevamente la pierna No no Que me va a lastimar Esa vez se aprovechó Me lastimó Y por eso me ganó Pero ahora Esta vez Ya estoy bien 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 Raúl Ya escuchamos Las palabras del Isma Bueno pues Los infernales Ya se fueron Faltó que respondiera Faltó que respondiera El Satánico Pero vamos a ver Que dice La empresa Bueno pues Hacemos una pausa Por Televista La mejor lucha libre del mundo Lo importante No es jugar Sino ganar Arena de lucha libre Fruta Boy Ah pues porque Boy No tiene gas Boy Con fruta fresca Que refresca Por su calidad En carreteras Ni en la ciudad Aceite lubricante Roche France Le da seguridad Recuerden Roche France Para todos Y para su coche También Úselo Y se convencerá Roche France Hoy no circula Su auto Viviendo en Rinconada de Aragón No lo necesita Porque todo está a la mano Escuelas Comercio Transportes Etcétera Además con 5 millones Iniciales Hágase propietario De una linda casa Viva en Rinconada De Aragón Avenida Han González Junto a Plaza Aragón Atención México Ayer Cumán Hoy La Bella Y La Bestia Vive la aventura En el Teatro Insurgentes La nueva Ópera Rock Del Grupo Cristal y Acero La Bella Y La Bestia Un espectáculo Diferente Para toda la familia En el Teatro Insurgentes Corta temporada Pues en este estado Ha quedado El Vampiro Pero Ha quedado Ya la Apuesta Ha quedado Definido Que el próximo viernes En la Arena México Tendremos Cabellera Contra Cabellera El Vampiro Contra el Pirata Morgan Una lucha Que debe resultar Sensacional Y que aquí En Canal 9 Tendremos El próximo sábado Para todos ustedes Aficionados A la lucha libre Por lo pronto Se va en camilla El Vampiro Va muy lastimado Y veremos Si tenemos Otra lucha de apuestas O la de campeonatos De Lismar Contra Satánico También podría ser La lucha de campeonato Entre el Dandy Y el Negro Casas Si es que le dan La oportunidad Inmediatamente En fin Creo que ha quedado Abierta Una posibilidad Sensacional Mi querido Miguel Para tener una gran función La próxima semana Así es En el gran cerrojazo La temporada En esta borrovental Arena México En camilla Rumbo A la enfermería El Vampiro Canadiense Bueno pues De esta manera Estamos llegando Ya al final De esta transmisión Desde La monumental Arena México En la colonia De los doctores Ha sido una producción Del señor Antonio Rocha Y Gregorio Núñez En los comentarios Muy cerca del cuadrilátero Andrés Baroñas En los comentarios También Don Pedro El Vago Septién Y en la crónica Mi compañero y amigo Raúl Sarmiento Y su servidor Miguel Hinares Y Rodríguez Gracias Y hasta la próxima semana Con la mejor lucha libre del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!